Muy buenos días, como siempre un gran honor, un gran honor y un gran gusto recibirlos a todos y cada uno de ustedes, amigos que están en el tema de la salud de México, amigos y amigas que luchan día a día por precisamente que llegue la salud con calidad, con eficiencia a todos los mexicanos. Me da mucho gusto pues darles la más cordial bienvenida a esta su casa para participar el día de hoy en el Foro de Atención Integral de las Enfermedades Hematológicas Malignas en México, foro que se ha organizado de manera conjunta con la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y sus amigos, sus amigos senadores de la Comisión de Salud de este Senado. Me da mucho gusto pues saludar a quienes integran el presidio, el presidio, en primer lugar pues desde luego a la senadora Sonia Rocha Costa, integrante, luchadora por la salud e integrante de la Comisión de Salud de este Senado. Muy buenos días, senadora Sonia Rocha. Señora Mayra Galindo Leal, directora general de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, un gran gusto gracias a todos los eventos, foros y lucha que ustedes desde su asociación libran contra el cáncer en México, un gran gusto tenerla en este foro. Doctora Silvia Rivas del Instituto Nacional de Cancerología, bienvenida. Doctora Patricia Oropesa, de la Asociación de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, un gusto compartir con usted esta mesa. Doctora Paulina Rosales de la Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea, Asociación Civil, un gusto compartir con usted esta mesa. Desde luego con todos y cada uno de quienes hoy serán ponentes en este foro. También agradezco al señor Patricio González y Omar Rodríguez, pacientes que brindarán su testimonio respecto a la lucha que libran contra estas enfermedades y compartir con ustedes algunas reflexiones en el tema. Actualmente existen cerca de 7 mil enfermedades raras en el mundo, de las cuales un 80% son genéticas, la mitad afecta a niños y dentro de este grupo están también las relacionadas, muchas de las relacionadas con enfermedades de la sangre, las cuales tienen gran prevalencia. Las enfermedades hematológicas conforman pues un grupo de trastornos que dependiendo de la célula sanguínea afectada, pueden predisponer al paciente al desarrollo de infecciones, hemorragias, mala oxigenación, otras complicaciones e incluso lamentablemente hasta la muerte. Al considerar a las diversas, a las diferentes enfermedades hematológicas, se deben de considerar inicialmente dos aspectos. El primero, aquellas enfermedades de las cuales son consideradas como benignas y en segundo lugar, aquellas consideradas como malignas, ya pues tipificadas como neoplasias malignas, es decir, cáncer. Este problema es tan relevante ya que la principal causa de muerte infantil continúan siendo las leucemias agudas, pero incluso existe una alta prevalencia de estas enfermedades en la población adulta y que a diferencia de otras regiones del mundo, en México, nuestra edad de aparición es aún mucho menor. El mayor reto que hoy en día para los pacientes que padecen estas patologías es precisamente acceder a tratamientos innovadores que les permitan llevar una mejor calidad de vida y por qué no decirlo, una curación. Existen enfermedades malignas de la sangre, las cuales pueden ser tratadas con diferentes métodos, entre las que se encuentran la quimioterapia, radioterapia y los trasplantes de médula ósea. No obstante, para poder tener un mejor control de las mismas es necesario contar con datos suficientemente válidos sobre incidencia, prevalencia, morbilidad, mortalidad, mortalidad de las principales enfermedades hematológicas, entre ellas la anemia, los trastornos de la hemostasia, leucemia, linfomas, mielomas, en lo que son los registros oficiales. Aún cuando nuestro país cuenta con varias redes de hospitales muy bien estructurados, sistematizados, es necesario, uno, la creación de un sistema nacional de epidemiología que cuente con unidades epidemiológicas estatales, que obtengan la información de los sectores públicos y privados, que la procesen y emitan publicaciones de morbilidad y mortalidad del tema. Dos, que se modifiquen las formas de registro de ingresos y egresos hospitalarios dentro de las guías de práctica clínica, las cuales desde luego es importante homologar para poder captar oportunamente los casos nuevos. Sin lugar a dudas, las enfermedades raras y en este caso particular las hematológicas siguen siendo un gran problema dentro de la salud pública en México y es urgente acercar nuevas tecnologías, tratamientos y personal capacitado para hacer frente a ellas y garantizar una mejor calidad de vida a las personas. Y dentro del personal me refiero a la buena, excelente preparación que deben de tener nuestros médicos mexicanos y todo el personal de la salud que gira en torno a estas patologías. Razón por la cual el día de hoy presento un punto de acuerdo donde exhorto, hago los exhortos siguientes. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de brindar una mayor visibilidad dentro de las campañas que se realicen por el sector salud en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades hematológicas. Segundo, un exhorto al titular de la Secretaría de Salud a coordinar una mesa interdisciplinaria que la están pidiendo toda la gente que está trabajando en torno a las enfermedades hematológicas para la atención precisamente de estas enfermedades, en especial la enfermedad hematológica maligna en nuestro país, donde se considera en la problemática del diagnóstico especializado y temprano, la red de referencias de pacientes con la finalidad de disminuir el tiempo de diagnóstico, la adecuada clasificación de las enfermedades con la finalidad de individualizar, es decir, acercarse a la medicina personalizada cada uno de los diferentes casos para un mejor pronóstico y permitir el acceso de fármacos innovadores, así como también un mejor tratamiento, una mejor cobertura y acceso a terapias innovadoras para todos, todos los mexicanos. Una tercera propuesta es solicitar al titular de la Secretaría de Salud para actualizar las formas de registros de ingresos y egresos hospitalarios dentro de las guías de práctica clínica para poder captar oportunamente casos nuevos. Espero pues que el día de hoy nuestros especialistas y sobre todo las personas que contarán sus testimonios nos ayuden a entender más sobre las enfermedades hematológicas y nos brinde las herramientas necesarias para trabajar de manera coordinada, tanto desde el Poder Legislativo como las instituciones de salud, privadas, especialistas y sociedad civil en general. Reitero mi agradecimiento a todos los presentes y pues vamos a dar sin mayor preámbulo inicio a este foro de atención integral de las enfermedades hematológicas malignas en México. Que sea pues los resultados de este foro, una serie de temas que nos lleven a tener un objetivo común que desde luego todos, todos en el cual todos estamos comprometidos, que es precisamente una mejor atención con mayor atención, con mayor calidad y desde luego incluirnos en lo que son diagnósticos tempranos, diagnósticos precoces y tratamientos oportunos en el tema de las enfermedades hematológicas. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias a todos.